... Muchas gracias, vamos a abordar ya nuestro tema del día, para eso le queremos dar la bienvenida al senador Milton Marón, bienvenido, un gusto tenerlo. Buen día, para mí el gusto, buen día a la audiencia también. Bueno, senador, le invito a que vayamos a ver una nota respecto a este conflicto entre el gobierno y el sector salud, porque los médicos han dicho que a partir de las jornadas del día de hoy ingresarán en huelga de hambre y también no se descarta una renuncia colectiva. El pasado sábado determinó la renuncia masiva de directores y jefes de unidad del sector público de las seguridad social y clínicas privadas, a partir de este lunes, como una medida radical de protesta en contra de la promulgación del nuevo código del sistema penal, que incluye el artículo 205, referida a la mala práctica profesional y el decreto supremo 3385, que crea la autoridad de fiscalización y control del sistema de salud, según explicó Edgar Vargas, presidente del Colegio Médico de Chiquisaca. Lo que se ha decidido por encargo de la asamblea es, en primer lugar, continúa el paro médico indefinido. En segundo lugar, se inician los piquetes de huelga, eso vamos a coordinar internamente, con la participación de los diferentes sindicatos médicos y colegios de profesionales. Tercero, ustedes han podido también apreciar, si estas medidas que estamos tomando no son escuchadas, por decisión unánime de la asamblea, va a haber una denuncia colectiva de todos los especialistas de los diferentes centros hospitalarios públicos y de la parte privada. Otra decisión que se ha tomado es que hay la posibilidad de que médicos y trabajadores en salud de las diferentes profesiones nos hagamos presentes en la ciudad de La Paz para hacer conocer nuestra protesta. Muchas gracias. Senador, así está el conflicto, así es difícil está la situación entre el gobierno y el sector salud, más que todo en el sector médico. Bueno, yo creo que más allá de los médicos y el gobierno, quien está siendo perjudicado en la atención de salud es el pueblo, es la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que en la gente es que hay que pensar en el derecho al acceso a la salud de la ciudadanía y en esa medida yo creo que debiera haber un desarme espiritual y en todo caso los médicos volver a trabajar porque para eso han estudiado, precisamente para salvar vidas, para atender a la gente, para resolver problemas de salud. Mire, el artículo 205 que ha sido aprobado el pasado jueves en instancia de la Cámara de Senadores como escenario de revisión fue consensuado con la dirigencia del Colegio Médico Nacional y acá yo tengo el acta en el teléfono, en el teléfono, donde claramente se concertó este artículo. Esto sucedió el 25 de septiembre del 2017. Han habido... Tres meses atrás. Exacto. Han habido nueve reuniones con la dirigencia del Colegio Médico, tanto nacional cuanto departamentales. Lamentablemente uno no entiende cómo después del 25 de septiembre cambian las cosas y a nivel de asambleas se asumen otras determinaciones distintas a lo que sus dirigentes en su momento habían pactado. Yo no sé si no ha habido una adecuada transmisión, explicación por parte de los dirigentes a las bases o qué es lo que ha sucedido, porque lo que vemos ahora, conversando con muchos médicos, es una serie de distorsiones. Por ejemplo, dicen que el artículo 205 del Código del Sistema Penal les va a quitar su título. Es completamente falso. También dicen que se les va a quitar sus bienes. Otra mentira. Yo no sé quién ha hecho correr este tipo de falsa información, lo que se tiene con el artículo 205. ¿Qué dice ese artículo 205? Letra muerta, como usted dice textualmente. ¿Qué dice el artículo 205? Para que la población también sepa, porque como usted dice, se están especulando muchas cosas. Quizás no ha habido una buena socialización de este artículo que ha provocado ya casi 27 días de paro en el sector. Y un elemento más, querido Wilder, antes de dar la lectura como usted me está pidiendo, textual del artículo. Hasta el día jueves, 10 de la noche aproximadamente, hora en la que se aprobó este artículo en revisión, esperamos la propuesta del colegio médico. Nunca llegó. Lo único que plantearon a través de una nota en horas de la tarde de ese día fue que no se apruebe este artículo, cosa que no se podía hacer porque el artículo 39, en su parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, textualmente dice lo siguiente, la ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica. Constitución Política del Estado, reitero, parágrafo segundo del artículo 39, por lo tanto, nosotros no podíamos desobedecer un mandato constitucional y tampoco dejar en indefensión a la ciudadanía boliviana frente a situaciones de negligencia médica que se han dado y que es de conocimiento público. Ahora bien, yendo al artículo 205, dice lo siguiente, daño a la salud o integridad física por mala práctica. La persona que en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad cause daño a la salud o integridad física de otra persona por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia y pericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos de los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales. La sanción será de prisión de dos a cuatro años, reparación económica e inhabilitación si a consecuencia de la acción culposa se causan lesiones graves o gravísimas, en tanto que la sanción será de prisión de tres a seis años, reparación económica e inhabilitación si se causa la muerte. Parágrafo tercero, las sanciones previstas en los parágrafos precedentes serán agravadas en un tercio tanto en el mínimo como en el máximo si la culpa es temeraria. Parágrafo cuarto, queda exenta de responsabilidad penal cuando, inciso A, en el caso concreto hubiera tenido influencia determinante en la producción del resultado, la carencia de medios técnicos indispensables y vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión, o B, el resultado sea consecuencia directa de los riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos de imposible o difícil previsión dentro del campo de la práctica de profesiones de salud al prescribir o efectuar un tratamiento o procedimiento médico. Parágrafo quinto, no constituirá infracción penal cuando el ejercicio de la profesión, oficio o actividad no implique en una posición de garantes respecto a la salud o la integridad física. Finalmente, parágrafo sexto, las circunstancias descritas en el presente artículo podrán ser acreditadas por las partes a través de los medios de prueba técnico, científicos, imparciales, idóneos y pertinentes previstos en este código o en leyes vigentes y por cualquier otro medio lícito obtenido. Bueno, explico de manera breve, Wilder. Primero, a pedido de los médicos, que está en el acta del 25 de septiembre, se sacó la palabra médico para colocar persona, ¿no? Es decir, no es sólo para los médicos, es para cualquier persona que en el ejercicio de profesión, oficio o actividad genere daños a la salud de sus pacientes. Ahora bien, ¿en qué casos se aplica este artículo en términos sancionatorios? Cuando hay negligencia, cuando hay impericia o imprudencia. Por ejemplo, casos que hemos visto públicamente, sobre todo en Santa Cruz, esteticistas que sin ser profesionales hacen cirugías plásticas y han dejado a sus pacientes en muchos casos en estado vegetativo, vegetal, o han muerto, ahí, pues, se tiene que sancionar, eso no puede quedar en la impunidad. Para esos casos se aplica sanción, de acuerdo al nuevo código del sistema penal. Ahora bien, inicialmente, si los daños no son graves, lo único que se da es una reparación económica a la víctima, ¿no? Y el cumplimiento de instrucciones judiciales, por un lado. Pero si ya hubiese lesiones graves o gravísimas, ahí sí hay la sanción de prisión de dos a cuatro años, de privación de libertad, o si hay muerte se incrementa la pena, ¿no es cierto? Pero también al mismo tiempo hay dos salvedades que es bueno que los profesionales de la salud de nuestro país tomen en cuenta. Y es algo que no les han informado por lo que vemos. Uno, cuando no hay elementos técnicos que ayuden a salvar vidas, a curar a sus pacientes, están exentos de cualquier tipo de responsabilidad. Pero no existen las condiciones. Exacto, condiciones materiales para la atención. Por ejemplo, Wilder, a ver, alguien que se pone muy delicado, voy a citar el caso de mi pueblo, por ejemplo, de Villa Serrano, está en un estado crítico que no da para llegar hasta la ciudad de Sucre. Y bueno, se lo refiere al municipio más próximo, Padilla. Ahí no siempre va a haber todos los medios técnicos, las condiciones. Y si lamentablemente, más allá de que el médico haya puesto toda su buena voluntad, no logra salvarlo, no hay ninguna responsabilidad ni pena que imponerlo. Ahora, nosotros... Los médicos tienen que estar tranquilos, si me permite. Segundo, cuando se produzcan reacciones imprevisibles o de difícil previsión. Ejemplo, querido Wilder, en una cirugía le colocan anestesia y se produce una alergia. Y el desenlace es fatal. Es algo que no podía haber previsto el médico, que escapa a su responsabilidad. Los médicos dicen, a veces, un tratamiento que una persona funciona, en otra no. No es general, no es genérico. Claro, y se entiende. Estas dos salvedades garantizan precisamente que en esos casos, pues, no se les inculpe. Porque se entiende que son razones ajenas a su voluntad. Ahora bien, Wilder, yo creo que en términos generales, tenemos buenos médicos en nuestro departamento, en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero también hay algunos casos de gente inescrupulosa que, lamentablemente... Casos excepcionales. Casos excepcionales en los cuales se meten a hacer cirugías sin tener la especialidad, la pericia necesaria. ¿No? Eso también. En algunos casos actúan de manera imprudente o negligente. Hay como quiera que el bien jurídico protegido mayor de toda sociedad es la vida. Bueno, el Estado tiene que proteger, ¿no es cierto?, a las personas y sancionar este tipo de conductas negligentes. Pero yo entiendo que esos casos son excepcionales. Porque, en la mayoría, reitero, yo creo que todos los profesionales en salud se esfuerzan por hacer un buen trabajo en beneficio de la salud. Por lo tanto, yo creo que este paro es injustificado. Yo veo que los profesionales de la salud están siendo víctimas de mala información. No les está llegando la explicación correcta del artículo 205. Yo creo que es bueno que los colegios se abran a explicaciones del Parlamento. Nosotros estamos dispuestos a ir a sus asambleas con personal técnico, explicar, debatir este artículo y, a partir de ello, despejar dudas y susceptibilidades innecesarias que están generando esta paralización de actividades. Bueno, nosotros hemos salido a las calles, senador, y hemos consultado a la población. ¿Y qué opina también la población respecto a este tema? Vamos con nuestro preguntón. Desde luego, perjudica a muchos pacientes que estén en los hospitales sufriendo por la atención de los médicos. Debería de una vez dar solución, porque ¿hasta cuándo van a estar sufriendo a esos pacientes que tal vez vienen de lugares lejanos y no tienen dónde también descansar? Sí, por supuesto, porque es una obligación del Estado cubrir el sector salud. Entonces, y es una obligación también del Estado de escuchar a los médicos. Entonces, no sé, parece que están haciendo oídos sordos. Parece que la población es el quinto carro para el gobierno y el sector salud también tiene que poner actitudes. Porque, imagínense, hay gente de escaso de curso que vaya a los hospitales y no encuentre atención a dónde estamos, en qué país estamos, con qué médicos estamos, con qué gobiernos estamos. Ambos tienen la culpa y ambos tienen que deponer actitudes. Debería haber ya un entendimiento entre el gobierno y los médicos. Hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que necesita el apoyo de los médicos. Por ejemplo, el domingo ha habido un caso de, el día de las elecciones, un caso de un parto. Y no había un médico, no había un centro, no había un, dónde la puedan atender a la persona que iba a atender a su hijo. Pienso que ese diálogo tal vez sería necesario, ¿no? Podrían aclarar y poner en la deficiencia cada uno su propuesta, ¿no? Bueno, senador, esperemos que se pueda llegar a una pronta solución y que los médicos vuelvan a su fuente laboral y la población sea re-beneficiada dentro de todo esto y pueda tener la atención oportuna. Eso es lo que queremos, Wilder, y en las entrevistas que usted ha mostrado se ve la preocupación de la ciudadanía. Y, mire, yo reitero, han habido nueve reuniones entre el Parlamento y la dirigencia del Colegio Médico. Ahí se consensúa este artículo 205. Por eso es que se ha aprobado con este texto. Es más, si querían que se cambie algo, hemos esperado hasta la hora, hasta el minuto y el segundo en el que se aprobó este artículo, que dicho sea de paso, fue el último. Se aplazó el tratamiento porque es el 205. Y lo aprobamos después del 681, a la espera de que llegue una propuesta. Pero nunca presentaron ninguna propuesta. Por lo tanto, yo espero también que se entienda el clamor popular, que se reanuden las actividades, la atención en salud. Y en todo caso, yo quiero terminar con lo siguiente. Mire, el mismo artículo 205 establece que el medio probatorio más importante para determinar casos de negligencia médica o no es la auditoría médica. ¿Quiénes hacen las auditorías médicas, Wilder? Las propias médicas. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, es así. Y lo ultimito, si me permite. Este artículo, el 205, para los médicos, es más garantista que el artículo actual de homicidio culposo del Código Penal. Actualmente, si hay un daño, si hay una muerte por negligencia médica, se los procesa por homicidio culposo. Y no están las dos salvedades que hemos incorporado ahora a pedido de los propios médicos de su dirigencia. Carencia de medios técnicos y situaciones impredecibles. Que se llegue a una pregunta. Entonces, es mejor este 205 que lo que actualmente se tiene en el Código Penal. Por lo tanto, yo creo, vuelvo a decir, no ha habido suficiente información a las bases. Nosotros estamos dispuestos a transmitir, a explicar, para que se despejen dudas. Y ojalá, en todo caso, la cordura, la sensatez y el compromiso con la ciudadanía se imponga y a partir de ello las actividades se normalicen. Muchas gracias, senador Eugenio. Vamos a cerrar nuestro tema del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!